¡Sorriba a la mano la victoria! ¡Buena Riva! ¡Buena Riva! ¡Buena Riva! ¡Abrí! ¡Hasta la lucha! ¡Una Riva! ¡Negra! ¡Una Riva! ¡Buena Riva! ¡Una Riva! ¡Bien Riva! ¡Venga Riva! ¡Bien Riva! ¡Oh! Y acá lo he pensado De mi pueblo querido ¿Dónde esperarme? Me quiero a tu querido Me quedo pensando En mi pelo querido ¿Dónde esperarme? Me quiero a tu querido Salgo el camino Hacia mi destino Pensando en la mano De pronto Me la quiero Que yo no sea parte de mí Que no quiero Y que yo no sea parte de mí Chiquitín Bueno Chiquitín Franco Diego Lampión Hacia el 5 de Baja Y Fox Ángelo Para el plazo Chiquitín Chiquitín Me quedo pensando En mi pelo querido ¿Dónde esperarme? ¿Dónde esperarme? Me quedo pensando En mi pelo querido ¿Dónde esperarme? ¿Dónde esperarme? Por el plazo ¿Dónde esperarme? ¿Dónde esperarme? ¿Dónde esperarme? ¿Dónde puerta? ¿Dónde esperarme? Que la quiero y que nunca sea tarde ¡Cantien! ¡Cantien! ¡Chiquichí! Se le da mi camino, hace mi destino Pensando en mi amara, pero pronto ¡Franco! ¡Franco! Que la quiero y que nunca sea tarde de mí Que la quiero y que nunca sea tarde de mí ¡Franco! 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 ¡Gracias! Recuerdos de sinosidad de Romero para un hito público que sigue disfrutando de lo que es.